Voy a hacer el postre Estás muy, muy, muy dormido Señora, usted en su casa tiene que esperar a que todo el mundo esté fuera, trabajando, en la escuela, dormido Para que no le invada la cocina, para que la dejen en paz un ratito, la comprendo No por otra cosa, todo el mundo me cae muy bien Pero esto es un poco de paz para el corazón Ok Diosito, dame una vez Ilumíname Camaraman, no le vas a decir a nadie que me trae todo el azúcar ¿Tú crees que está baraman? ¿Ya está? ¿De qué lo hiciste? De lo que me encontré ¿Está buenísimo? ¿De qué es? Guainilla ¿Pero de pan? Normal, te lo hiciste, hice pan normal ¿Y qué le puse? Lo que me encontré Súper rico, Gigi Me llevo este Y ya ¿Están? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.